Bastantes conocidos son los beneficios del agua para la salud y la belleza. Nuestro cuerpo está conformado en un 70% de esta, además es un elemento absolutamente necesario para nuestra supervivencia. Desde hace algún tiempo ha venido tomando popularidad el hábito de tomar agua con el estómago vacío. Este ritual, profundamente arraigado en la cultura japonesa, es un tratamiento natural científicamente comprobado para ayudar a remediar una serie de trastornos y problemas corporales. Esta práctica ha hecho que los nativos de Japón no sufran de problemas de salud comunes en los países de occidente, como la obesidad y la diabetes. Esto entonces es lo que sucede cuando se toma agua con el estómago vacío, en especial al despertarse en la mañana. Beber agua con el estómago vacío puede aliviar problemas cardiovasculares, dolores de cabeza, arritmia cardíaca, niveles altos de colesterol, asma, bronquitis, tuberculosis, infecciones del tracto urinario, problemas digestivos como la diarrea y la gastritis y problemas en los ojos, oídos, nariz y garganta. Además ayuda a perder peso y a reducir los riesgos de padecer diabetes. Para realizar esta terapia y así obtener todos estos beneficios, lo que necesita hacer es tomar 4 vasos de agua de 200 ml después de levantarse. Debe esperar 45 minutos para desayunar y la siguiente comida debe consumirse 2 horas después del desayuno. Si tiene problemas para beber tanta agua a primera hora de la mañana, simplemente comience con un vaso y aumente lentamente la cantidad de agua que bebe todos los días. Además de ello, intente tomar de 7 a 9 vasos de agua al día, en especial si hace ejercicio o vive en una región cálida. Definitivamente un excelente ritual mañanero para su salud. Aplíquelo y verá lo bien que le hará. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Además, apoya nuestro trabajo dándole like al video y compartiéndolo con otros. De esta forma harás posible que podamos seguir llevando a cabo esta labor. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!